Por ejemplo, fue el primero, Carlos Ibarbúnen, junto con Adolfo Saldías, en comentar la relación fluida y amistosa que tenía don Juan Manuel de Rosas con los indígenas. Así expresaba, historias crueles y de venganzas y de cautiverios, salvaciones milagrosas recordadas por los paisanos, comentarios de don León sobre la vida y las costumbres de las tribus que conoció bien en su aventura guerrera de Río Negro, familiarizaban a Juan Manuel con los bárbaros pampas. Con frecuencia llegaban indios amigos hasta las poblaciones, traían cueros, plumas, quillangos, pieles de tigre, de guanaco y de zorro, para trocar por tabaco, yerba, aguardiente y agolorios que don León tenía siempre acopiados. Acampaban cerca por temporadas bajo toldos de cuero, se emborrachaban y hartaban sed de carne de yegua que la comían sanguinolente, casi cruda. Juan Manuel mezclábase con los indígenas en la toldería, como buen camarada, y pudo bien pronto comprender su psicología y hablar su lengua. Esto es una de las apreciaciones que hace respecto de la amistad que tenía y el entendimiento que tenía don Juan Manuel de Rosas con los indios hasta el punto de haber hecho después el diccionario. Juan Manuel nunca me ha engañado, exclamaba el cacique Cachuel. Yo y toda mi tribu moriremos por él, porque las palabras de Juan Manuel son como las palabras de Dios. Y el jefe de los brogas, que vivían en la región de Huaminí, juraba por Rosas en estos términos. Sobre nosotros está el sol que presencia nuestras acciones, aquí está la tierra que oye nuestras palabras, y juramos por nuestra parte morir antes de ser infieles a nuestro padre Rosas. Así era la fama, la fidelidad y la lealtad que le tenían los indígenas a don Juan Manuel de Rosas. También Ibaruren aquí es el primero en señalar eso que la historia oficial todavía hoy se empeña en resistir y en mezquinarle a don Juan Manuel, que es la participación que tuvo Rosas en la reconquista de la ciudad de Buenos Aires en 1806 y en la defensa de 1807. Lo documenta, por supuesto, don Carlos Ibaruren, con las cartas que mandan Liniers y las diferentes autoridades del momento a los padres de don Juan Manuel, felicitándolos por uno y otro desempeño. Con lo cual no se entiende muy bien por qué esa testarudez de negarle a Rosas una participación que está documentada y que habla del patriotismo que ya tenía don Juan Manuel de Rosas como niño. También, en el libro Ibaruren, reconoce que la Revolución de Mayo, creo que por ahí estaban hablando luego ustedes antes de comenzar con la disertación, que la Revolución de Mayo no despertó gran entusiasmo en la figura de Rosas. Él más adelante, en una carta, va a decir que en ningún momento ni él ni su familia fueron contrarios a la Revolución de Mayo. Pero como amantes del orden, como decía, creo que Juan Martín o Andrés, en el interior, en la campaña, se lo veía con recelo porque estaba aniquilando un orden que ya estaba constituido y se estaba cambiando por uno que no se sabía muy bien para dónde iba a ir, y Máxime que estaba encabezado por Buenos Aires, con la desconfianza que le tenía el interior a Buenos Aires. Esto también fue aprovechado por los detractores de Juan Manuel de Rosas para pintar lo contrario a la Revolución de Mayo o contrario a la independencia de nuestra nación con España. Pero él lo señala muy bien en una carta y en un discurso posterior donde dice que la Revolución no se hizo para separarse de España, sino para preservar todo lo mejor que había de España en esta nuestra tierra, porque España había sido invadida por Napoleón, como todos sabemos, y que los sucesivos hechos dieron por consecuencia la independencia. Inicialmente era un pedido de autonomía, como se habían declarado autónomas las sucesivas juntas en España. Todo esto lo explica muy bien Carlos Ibarguna. Digamos que como un hijo talón de Aquiles, que puede tener el libro, está el tema que yo le señalaba sobre la dictadura y la tiranía. Acá decía, por ejemplo, en la página 278, Rosas era sentido por esos hombres, que lo seguían, como la encarnación de su patria, de su tierra, en la que galopaban con libertad de dueños, de espíritu criollo de la pampa, que ellos veían amenazada por la aristocracia pueblera y por la civilización y codicia europea que los desalojaría de sus pagos. Por eso le defendieron con fanática y heroicicidad. Por eso, 20 años después de la caída del dictador, Conihan Graham vio a los últimos gauchos en la frontera de Bahía Blanca, en Tapalqué, clavar su facón en el mostrador de la pulpería, echar un trago de caña y mirando al gringo de reojo vociferar con rabia Piba Rosas. Sí, es uno de los relatos que a mí más me conmueve, ¿no? Pasado tanto tiempo y todavía se gritaba viva Rosas como señal de rebeldía de la Argentina profunda que quería sobrevivir ante el liberalismo que avasallaba.